Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está apuntada Como un sudán bien compacta Por allá suben las tribus Las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz de Cristo resucitado estén con ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanos, es domingo Día en que los cristianos celebramos la resurrección del Señor Día del encuentro comunitario Nosotros nos encontramos a través de esta pantalla Para orar, para celebrar la Eucaristía Y nos unimos a todos los pueblos que hoy domingo celebran y alaban al Señor Oramos por supuesto por todas sus necesidades e intenciones Leemos los comentarios que nos dejan en el video Y por supuesto, oramos con mucho gusto por todas sus necesidades e intenciones Esteban especial nos piden que oremos por el cumpleaños de Miguel No tenemos el apellido Pero seguramente que la persona que nos pidió que oráramos Sabe muy bien que estamos orando por él Iniciemos la celebración de la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad ¡Tempieta! Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que Tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Amalek vino y atacó a Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué, Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía a Moisés y atacó a Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subían a la suma del monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía a Israel. Pero mientras las tenía bajadas, vencía a Amalek. Y como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoce las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para otra obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo, se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres. Entonces, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez. Pues, ¿Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, de nuevo un saludo. Hoy, domingo, día en que celebramos la resurrección del Señor. La Eucaristía del domingo nos recuerda que somos iglesia, que somos una comunidad que en distintos lugares del mundo, en diferentes idiomas, se reúne hoy domingo para celebrar la fe, para celebrar la Eucaristía, para celebrar la resurrección. Nosotros nos encontramos a través de esta pantalla para orar y así formamos una comunidad grande. Cada uno de nosotros en su propia casa, en países diferentes, unidos. en una misma oración. La liturgia de la palabra de este domingo, de manera especial la primera lectura y el texto del Evangelio que hemos escuchado, nos invitan a reflexionar sobre el tema de la oración. Y sobre todo, nos están recordando que es necesario orar con perseverancia, sin desfallecer. Para iluminar este tema, la primera lectura nos presenta el testimonio de Moisés. Estaban en batallas, en aquellas batallas de lucha por la tierra, de lucha por su país, y dice el texto que Moisés elevaba las manos al cielo. Y en ese momento, cuando Moisés tenía las manos levantadas, ellos iban ganando la batalla. Cuando él las bajaba, iban perdiendo. Ese texto nos está invitando a pensar que levantar las manos era como el signo de oración. Es decir, que el texto nos quiere decir que cuando Moisés estaba orando, que cuando el pueblo estaba orando, les iba bien. Cuando descuidaban la oración, pues, por supuesto, les iba mal. Esa es la primera lectura que nos está invitando precisamente a eso, a ser perseverantes en la oración, a insistir siempre sin desfallecer. Y para iluminar en la reflexión, el texto del Evangelio nos pone el testimonio de, o mejor, la parábola de esa viuda, de aquella viuda que va a aclamar justicia, que va donde el juez pidiendo justicia. Y ese juez se hacía sordo al clamor de esta pobre viuda. Al final, el juez la atiende, resuelve su caso, hace justicia, no por temor a Dios ni por temor a los hombres, dice el texto, sino por quitársela de encima, porque aquella viuda lo seguía molestando con mucha insistencia. Y ahí viene la enseñanza que saca el mismo Jesús, y nos dice, si este juez malvado, injusto, al final fue capaz de obrar y de hacerle justicia a esta pobre viuda, con mucha más razón, nuestro Padre del Cielo nos hará justicia, es decir, escuchará nuestros clamores. Con estos dos textos, la liturgia nos está invitando entonces a orar. Seguramente que cada uno de nosotros, de una manera o de otra, hemos tenido la experiencia de oración. Y seguramente que también nos ha pasado en momentos como aquella viuda, que creemos que Dios no nos escucha. Y la liturgia nos está diciendo que hay que perseverar, que hay que insistir, que hay que orar sin despañecer. Cuidamosle al Señor este domingo que nos enseñe a orar, que nos enseñe a ser perseverantes, que nos ayude siempre a estar en esa permanente relación con Dios, con la certeza de saber que si estamos con Él, las cosas nos van a salir bien. Así como a Moisés le salían bien las cosas cuando oraba, pues que también a nosotros la oración nos ayude a que nuestra vida transcurra bien. Le contemos siempre con la bendición del Señor. Profesemos ahora nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, dirijamos ahora con confianza y seguridad nuestras oraciones al buen Dios, seguros de que siempre nos escucha y dígamosle, escúchanos, Señor. Por el Santo Padre, por los obispos, sacerdotes y por todos los ministros del Evangelio para que en la misión que les ha sido encomendada sean generosos y justos como el buen Dios que hace justicia a los que claman ante Él día y noche. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes, para que puedan servir mediante la misión que les ha sido confiada a Dios y a los hermanos en la justicia y en la paz. Escúchanos, Señor. Por los cristianos, para que sean conscientes de su misión que desde testigos de Cristo resucitado y viviente les ha sido confiada por Dios y tomen decisiones valientes y coherentes con la fe. Escúchanos, Señor. Por los difuntos, para que el Señor los acoja en su reino con misericordia y amor, para que puedan participar junto a los ángeles y a los santos en la verdadera luz de vida. Escúchanos, Señor. Por nosotros, bautizados y enviados para que con nuestro compromiso apostólico le enseñemos a los creyentes que es necesario orar siempre sin desfallecer. Y así ellos, en la oración, experimenten el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, bueno estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No me habéis vosotros elegido Fue yo mismo que nos elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Yo soy la verdad, soy el camino Soy la vida y la resurrección Que me sigue y no andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación Yo soy la vida y la misericordia de Jesucristo Para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tu mano este sacrificio para el avance y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Con la oblación de estas ofrendas recibe también, Señor, la oración de tus hijos para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Pues fue de tu agrado restaurar en Él todas las cosas y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas Aun siendo de naturaleza divina Él se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz dio la paz a todo lo que existe De esta manera fue exaltado sobre la creación entera y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen Por eso con los ángeles y los santos con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo Sólo tú eres santo Sólo tú eres digno de adoración Santo Sólo tú eres santo Sólo tú eres digno de adoración de adoración Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Ricardo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestras hermanos y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Poremos ahora como el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos Amén Padre el Señor esté con ustedes y con tu espíritu de esta casa le deseamos paz y bienestar a todos la paz esté con vosotros la paz esté con vosotros la paz esté con vosotros que con vosotros siempre siempre esté la paz pedimos paz para el mundo cantamos paz para el mundo la paz esté con vosotros que con vosotros siempre siempre esté la paz este este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a participar en esta cena Señor Señor no soy no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme como en casa no podemos comulgar de manera sacramental hagámoslo de manera espiritual creo jesús que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré buscaré otro mar tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas tan solo redes y mi trabajo y mi trabajo y mi trabajo me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre ven en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar terminemos terminemos dando gracias al señor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes hermanos y hermanos la celebración ha terminado podemos ir en paz demos gracias a Dios o en la arena Ave Maria Grazia plena Gloria, grazia plena Maria, grazia plena Ave, ave dominus Dominus tecum Venedictus Venedictus Brutus ventris Ventris Venedictus Ave Maria Venedictus 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 Gracias por ver el video.